El nivel de la presa La Boca ya es tan crítico que el gobierno estatal ya prepara un equipo de bombeo para poder seguir enviando agua para la ciudad. Mientras que a la presa Cerro Prieto se le planea sacar agua hasta que salga lodo, el embalse en Santiago necesita un sistema adicional de bombeo para que pueda seguir aportando líquido para el consumo humano. Con apenas 2.7 millones de metros cúbicos y un 7.6% de llenado, La Boca está cerca de que el agua no pueda llegar a su toma para ser enviada a la ciudad. Desde hace meses, a la Cerro Prieto se le instalaron equipos emergentes para poder extraer agua ante su pobre nivel, que ayer era de apenas el 1.6%. Y de La Boca también estamos en proceso de tener un equipo de bombeo que nos ayude a poderle dar agua a la zona sur de Monterrey. El vaso de La Boca está mucho más reducido que hace apenas unas semanas, en lo que es un nivel más crítico en su historia. El nivel del agua junto a la cortina ya es tan bajo que ni siquiera alcanza la parte inferior de las compuertas de la presa. El gobierno estatal apuesta a que pronósticos alentadores de lluvias eleven un poco el nivel de La Boca y de la Cerro Prieto, que prácticamente agonizan.